¿A poco estás grabando? Sí, estoy grabando Chicos, estamos en la central del sur Porque otra vez nos vamos al rollo Y mi mamá me está peinando Porque salimos bien temprano Y ya no me dio tiempo de peinarme Y ahorita son las 8 de la mañana Pero va a salir el autobús 8.30 Entonces ya nos estamos esperando Y ahora sí vino toda la familia Vino toda la bandera Igual ahí está la Fer Del Max Y Doña Malé Con su blusa de la Navidad Pero ya ni es Navidad Nadie se iba a dar cuenta que mi blusa era de Navidad Sí se ve Luis Guau Con las ojos Que sí sí No, no, no 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 Tenemos sujección Vale, ya no se suelen No hay nada que separar No hay nada que separar ¿Vamos a esconderle? ¿Vamos a esconderle? Me esconderle con un sombrero ¿Qué es el sol? No hay que ver Me amanecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el flote ya no te revuelca ¡Suscríbete al canal! Están en $300 pesos y $380 en paquete Y aquí están los precios de la cerveza, de las piñas coladas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay como que varias áreas de niños Miren, esta es la parte de enfrente O sea, si te quedas aquí está bien padre Y ya no pagas lo que se lo quería el vestidor Nada más que nosotros nos fuimos al área de comida ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no querían comer este? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, o sea, todos buscamos lugar donde pudimos Y pues yo siento que por eso está bien abarrotado Igual por eso ya no fuimos a los toboganes Porque estaban las... O sea, de por sí son un buen de escaleras Y la fila está abajo O sea, todo el recorrido de las escaleras Lleno de... ¿Cómo se llama? De gente Entonces dijimos, no, pues vamos a perder mucho tiempo Entonces yo creo que a lo mejor más al ratito Como a las cuatro Vamos a ir a ver si nos podemos aventar Por lo menos Al cono de colores Y también ahorita que estábamos comiendo Estábamos escuchando que anunciaron que Hoy va a ser una pool party Y que inicia a las cinco Y que en el área de niños va a haber fiesta de espuma Y que va a ser un DJ Entonces ahorita también voy a grabar todo ese rollito A ver qué tal Miren también aquí atrás donde estamos Hay puestecillos Ahí donde venden micheladas, palomitas Y así un buen de carnachillas Estoy loco Estoy loco ¡Aviéntate del busano! ¡Aviéntate del tobogán! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! la primera ya va a ser corriendo se llama santamés desde acá abajo desde acá tú tienes que evitar te tomo una foto en el pulpo no chicas ahora si nos tocó un día bonito no la vez pasada que vinimos en su cumpleaños de la lucha de Luis que está bien nublado está lloviendo ahora si está bien rico el día ahorita el Max Luis y yo nos vamos a ir otra vez a meter al revuelcadero y los viejitos con la Fer se van a ir a la alberca de olas 7 en punto comienza el cine al aire libre con una película muy divertida muy familiar y las palomitas van por nuestra cuenta recuerden que a las 7 de la tarde noche el cine será frente al tobogán el péndulo en esa área muy gustosa para ustedes deseamos que les siga pasando muy bien esto es Al Agua Patos 2024 de El Brunillo y los así y los así destruyendo обora y al azúcar ¡Gracias! 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 Sigue comiendo sándwiches y ya todos van durmiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, gracias por acompañarnos hasta el final de este pequeño viejecito. Nos divertimos mucho. También venimos a festejar el cumpleaños de Max y de mi mamá, por eso vinimos. Gracias y los vemos en un siguiente video.